Vamos a hablar, si les parece, del caso de Vaní Escobar. Ya sé que es un caso que hablamos y hablamos y hablamos en múltiples ocasiones sobre él. También parecía que la mano negra de parte del gobierno de Nuevo León y de parte también de la fiscalía iba a llevar a que no se pudiera tener realmente qué es lo que pasó en el caso de la joven de Vaní Escobar. Ahora recordemos la federación atrajo el caso luego de que a petición del padre de Vaní, don Mario Escobar, se realizaran ya las investigaciones de parte de las autoridades federales y se desecharan o se revisaran todas las acciones que habría tomado la fiscalía del estado de Nuevo León. Se descubrieron muchas cosas, malos manejos. Recordemos también cómo Azucena Uresti estuvo cercanísima con el fiscal que ahora ya está prófugo. Pues no tiene carpetas de investigación, pero puso pie en polvorosa después de ver que lo agarraron con las manos en la masa y el terrible manejo de parte de las dos fiscalías, de la fiscalía y de la fiscalía también contra feminicidios sobre este caso. Finalmente, pues ya hay, pues no diría buenas nuevas, porque en un caso como este no hay buenas nuevas, pero por lo menos, pues un poquito de justicia, que es lo que se busca, ¿no? Y esta justicia, para que quede claro, llega después de que pusiera cartas en el asunto la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General llegó a Nuevo León a hacerle la chamba a la fiscalía estatal. El fiscal renunció, huyó. Samuel García también, igual de embarrado que el fiscal, ha hecho caso omiso sobre este caso. No quiere saber nada, le costó muchísimo el caso de Evany el año pasado, con lo cual Samuel quiere ya lavarse las manos y como si esto no hubiera pasado. Vamos a ver qué es lo que pasó. Caso de Evany. Empleadas del motel obtienen ampliación en una audiencia de vinculación a proceso. La defensa de Ana Luisa y Elida Judit, la recamarera y gerente del motel Nueva Castilla, obtuvo una ampliación constitucional en la audiencia de vinculación a proceso por los delitos, falsedad de declaraciones y encubrimiento en el caso del feminicidio de Evany. Aún con todo, el padre Mario Escobar ve una luz al final del camino y que tiene la confianza de que por fin haya una vinculación a proceso para las empleadas después de que por cuarta ocasión la audiencia fuera diferida. Y así que refirió que en cuatro meses cuentan con una línea de investigación, a diferencia de lo que no hizo la Fiscalía de Nuevo León en seis meses. Al salir de la audiencia este miércoles, que duró más de cinco horas, Mario Escobar señaló que no se descarta que las amigas de Evany sean citadas, pero ahora por el delito de feminicidio. Así está la cosa. Se está poniendo color de hormiga en este caso. Y vamos a ver qué es lo que hace Samuel García. Mientras, ¿por qué? Porque lo que hace es primero confesar un ilícito, porque lo que hizo para adueñarse del presupuesto, que ahorita vamos a platicar un poco de ello, fue un ilícito, pero lo celebra y lo presume como un logro de gobierno. Vamos a ver lo que dijo Samuel García sobre el presupuesto del 2023. Buenas tardes, el día de ayer hicimos un video para mostrarles todo el legado que va a dejar el nuevo Nuevo León. Vamos a hacer la obra pública que no se hizo en los últimos 30 o 40 años, en este sexenio, y se empezará a reflejar este año 2023. Ayer también se publicó el presupuesto del año 2023, que es muy bueno, muy benéfico, pues se trata del año 2022 actualizado, se le llama la tácita reconducción del presupuesto. Y yo estoy muy contento y muy confiado que va a ser un gran año, porque vamos a mejorar nuestras finanzas y va a haber lana para los proyectos importantes. Pero ha habido cierta confusión de que si es el 22 o es el 23. Les explico en este video. El presupuesto que se publicó para este año 2023 es el mismo del anterior, pero actualizado. Es un presupuesto que trae todos los proyectos prioritarios. Como el Congreso del Estado nunca me mandó la ley de ingresos, yo no podía, como lo marca la Constitución Federal, hacer egresos. Por eso determinamos que lo mejor y con el apoyo de la Federación era que se aplicara el del año pasado, el 22, actualizado en este 2023. ¿Por qué esto es benéfico y nos va a ayudar mucho a Nuevo León? Aquí les explico. En el año... Esta parte de lo que explica Samuel, no lo voy a poner completo, tampoco es ser masoquista, pero aquí les voy a explicar qué es lo que dice, para empezar, hace caso omiso por completo al caso de Devani. Eso hay que destacarlo. Pero lo que hizo Samuel García es una chicanada jurídica. ¿Por qué? El señor sabe que no tiene la mayoría en el Congreso. La mayoría la tiene la oposición, una parte la tiene Morena, la mayoría la tiene el PRI y el PAN. Se ha agarrado de los pelos, se ha agarrado de los chongos, Samuel, con los diferentes diputados, que incluso ya han querido hasta sacarlo ya, sobre todo con el tema de la designación del nuevo fiscal, que recuerden era el tema que quería Adrián de la Garza, por ponerse como nuevo fiscal. Empezaron los dimes y iretes, y el caso es que el señor Samuel iba a lanzar un presupuesto de egresos que no le iban a aprobar en el Congreso. ¿Por qué? Porque está gastando a lo bruto, está gastando y endeudando al Estado de Nuevo León a lo bestia. ¿Qué es lo que hace el señor? Bueno, dentro, obviamente no puede haber un año en el que no se tenga un ejercicio presupuestal, tiene que haber un ingreso y un egreso. La ley considera, allá en Nuevo León, que tras no presentarse un presupuesto de egresos por causas de fuerza mayor, cosas que no lo son aquí, se retomaría el presupuesto del año anterior actualizándolo para el 2023. Es decir, si por causas de fuerza mayor no se puede presentar de parte del Ejecutivo la ley de egresos, entonces, para que no hubiera un vacío, porque si no, pues no tendría aprobado ni un peso, ni para salarios, ni para nada, Samuel García. Entonces, el señor hizo, pues lo que se le hizo fácil con tal de brincarse al Congreso. Es decir, el señor, pues incurrió en una ilegalidad, así se llama. ¿Por qué? Porque hay excepciones para que se haya hecho esto. Y esto, si bien ya pasó, la realidad era que así no funcionan las cosas. No puedes meter las cosas a la fuerza y por calzador, con lo cual, pues bueno, el señor se ríe y se mofa de cómo le vio la cara a los legisladores y también a quienes representan los legisladores, que es el pueblo de Nuevo León.